¡Aplausos! ¡Aplausos! Y yo ya ¿Quién está pan pan? ¿Quién está pan pan? ¿Quién está pan pan? Y yo ya Oye, eso puede ser Oye, eso puede ser ¿Quién está pan pan? ¿Quién está pan pan? ¿Quién está pan pan? Y yo ya está pan pan Oye, acá es fuego en mi Oye, mis santos y mis padres Oye, que nada vamos a ver Aunque puedas perder el vuelo Tengo que sentir En una vaca Y desconfí de tu corazón Quieres luchar Y tomar ser el mejor Seguiré, seguiré Con el sol Y tu ser pienso de gan De gustar que el destino Está tan estirizante Con precisión Hoy nada me detenga Hay grandes hiedos Siempre más fuertes El duerme en el pez Pero la tenida Que no existen A nivel y en el cor Quieres en tu futuro Quieres en tu sueño Quieres en tu sueño Como entiendo a vosotros Si tanto se quede poner la mitad Y si nos volve a alcanzar, hay una promesa que te la pude, ser un gran maestro Pokémon. ¡Qué tal, bambam! ¡Qué tal, bambam! ¡Qué tal, bambam! Y con tu papá en tu ciudad, hoy era un feliz superbeco, hoy era un perfecto de ser. ¡Qué tal, bambam! ¡Qué tal, bambam! ¡Qué tal, bambam! Me todos los malos en mí, hoy era el fuego y fui, hoy era el fuego y son mi iglesia, hoy era el sabor de ser. ¡Qué tal, bambam! 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 Yo no me bendé mi alma, yo lo quiero agree. Oye, es que en realidad un poco engo., siempre puedo entender. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me llevo tus atrapos y sus cariños en el corazón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Porque gracias a ti podemos cantar todos! ¡Porque no! ¡Muchas gracias!